¿Qué es la participación de los comerciantes del país? De que los temas con fortaleza, con persistencia se pueden llevar a cabo. Creo que el evento ha permitido mostrar un escenario desde los diferentes ángulos del país, de diferentes regiones, de cómo organizadamente y especialmente la formalidad es un excelente conductor para el crecimiento del país. Aspiramos en el evento de mañana en el panel que vamos a desarrollar sobre el sector portuario en Colombia, poder identificar ante la audiencia que efectivamente es una cadena importante en la logística, porque muchos de los comerciantes, tanto materia prima como productos importados y exportaciones, la hacen por los puertos tanto del Caribe como del Pacífico. Pero al mismo tiempo poder indicarle cuáles son los retos y los desafíos que el país tiene que emprender conjuntamente con el sector privado para tener unos puertos mucho más competitivos y que nos permita ser realmente un eslabón dentro de la cadena de importación y exportación, pero especialmente para que el pequeño comerciante entienda que los puertos hacen parte del desarrollo del país y de la industria. Gracias. Gracias.